Me gusta mirar tu piel Según la historia que escuchamos Soyla se puso en él, lo buscó y lo consiguió Esa es la de este lado La de tu lado, tal cual En alguna cosa hay cosas que no es verdad Como por ejemplo Yo llegaba a la universidad Ustedes se acuerdan de una época en que yo me ponía los apellidos De todos los artistas que venían al programa Cuando yo los entrevistaba Yo era la señora, yo era la señora no se quien Mirando para acá señora Yo tenía tres sujetos Calentándome la oreja cuando yo estaba en la universidad Entre esos un hacendado Y entonces Llegué a la Yo llegué a la universidad Ah no, yo voy Esa noche una amiga mía Que yo quiero mucho, se llama Mechicastán Quería ver A A Víctor Manuel Que estaba en Jet Set Y entonces yo le dije ok vamos a ir A las once de la noche Mechic me llama Y me dice Luna ¿En qué estamos con lo de Jet Set? Y yo le dije bueno mi hermana Para yo salir de esta cama va a dar mucho trabajo Yo no estoy en eso Mechic Ay Luna Tú me lo prometiste Por favor vamos No, no Yo no me voy a cambiar Tú nunca faltas una promesa Luna Y yo dije anda Diablo voy a tener que ir Y me cambio Ah pero eso sí Tú me tienes que venir a recoger Mechic me recoge Llegamos a Jet Set Y me siento En la mesa de Don Antonio Ahí es cuando veo al señor Ya después Ah Una mujer que no se para Nunca saludar un hombre Pero no importa quien sea Yo no me levanto a saludar un hombre Que fue la primera vez que yo lo vi Nosotros trabajábamos juntos Yo tenía una pareja Y yo me imagino que él tenía pareja Parejas Ok Yo salía con varias Parejas En ese tiempo Porque él era Como dice la gente de los campos Desinquieto Pero yo realmente Yo no estaba pendiente de Charlie Porque a mí no me interesaba Charlie Charlie era mi amigo Eh Yo llego a Jet Set Llego a Hard Rock Esa noche Que era una fiesta con el Torito Era un show del Torito Yo veo a mi amigo Charlie Ando con mi amiga Menchi Y me paro a saludarlo Con la efusividad Que me caracteriza Charlie ¿Cómo tú estás? ¿Qué hay, Soyla? Yo dije Ay Espérate Repite eso Mirando para acá Charlie Hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué hay, Soyla? Ups Oh, oh Parece que tiene un mal momento Por nada Amén Y le digo a Menchi Mi amiga No, yo lo conozco Desde hace muchísimo tiempo Desde los tiempos del festival Y qué sé yo Que de ahí Que yo conozco a Charlie Bien Me quedo viendo mi show Entonces Cuando llego esa noche a Jet Set Pero full Cuando llego esa noche a Jet Set Que me encuentro con Charlie Una semana después Recuerdo Me encuentro con Charlie Y digo Ay, hola Charlie ¿Cómo tú estás? Ahí fue como un poquito Pero andaba como con un grupo Entonces nos sentamos En la mesa de Antonio La mesa de Antonio Espallat Estaba Charlie Mariotti Margarita Virginia A Silfa Y su marido Adalberto Yo le digo a Charlie Bien Ok Bien El caso es Eso necesita una demostración ahorita A ver cómo el asunto Cómo es la llave Eso es Diciendo eso es mío Marcando territorio Entonces lo admites Simple Decide que lo agarraste Con la llave Sí Por el cuello Lo apretaste En la bocina Le reventaste el tímpano Eso sí no Y todo eso Lo agarré por el cuello Pero no lo apreté Contra la pared El caso es que Es casi segura Absolutamente segura Completamente segura Llegué a la universidad Y le dije Señores Olvídense de los otros Tres señores Que ella Es la señora Jiménez Se declaró culpable Estoy casi casándome Es con ese tipo Como voy a Es con ese tipo Por un manenguito No Bien Después de ahí Yo bailé con él Y lo que dije fue Oh pero bien Charly Baila Pero bien Pero bien Y llegué a la universidad Y dije Mira bien Se puede tener un amorito Con Charly De lo más bien Que se puede tener Un amorito con Charly Bien Y ahí es que Charly se cree Nos invita A ir al Al concierto este Y mi amiga Virginia Dice Tú hablaste con Charly Para lo de las boletas Y yo le dije Yo no lo voy a llamar Para cuestión de boletas Para ir a esa cosa Si él quiere que la mande a él Fuimos a la presentación De Sergio Y sí le puse claro Óyeme Yo no llego a un sitio sola Usted tiene que bajar Y esperarme Yo entro contigo Yo no voy a entrar sola A encontrarme contigo Allá adentro Olvídate de eso Me encuentro con él Pasamos Él estaba trabajando Haciendo su actividad Y su cosa Cuando yo le digo Me voy Él bajó a acompañarme Dice él que yo lo besé No es verdad No lo besé No es verdad Eso no es verdad ¿Cómo así? No fue el beso No, no, no Yo necesito saber Fue un pico Fue un pico Ah, no fue la sangre Ah, fue un pico Ah, vamos por un pico No, pero él dice Que no fue un pico ¿Dónde estaba el vehículo? ¿Qué sé yo? ¿Lo tenía el valet parking? El valet parking Iban caminando Fuimos caminando hasta el valet Pero ¿y por qué le tardan un tiempo que no me dieron a mí? No, porque queremos saber quién fue que besó Si fue cierto Ella, ella Según él Fue así ¿Y quién lo dio? Mira quién vino Mira ella ¿Cómo quién vino? Pero en la que ella estaba allá Exacto ¿Quién vino a ti? Mira quién vino Así Ok, yo creo que Bueno El resumen de cuenta Yo dije Bueno, mira Bien Comencé como Y yo le ponía una carita feliz Todos los días Todos los días Todos los días Yo le ponía una carita feliz Hasta que salimos esa vez Nos comimos el helado Y él me dijo Que cómo era la cosa Porque yo a ti te respeto demasiado Nosotros tenemos una amistad de muchos años Y yo no voy a Yo no voy a relajar contigo Entonces Yo dije Ah, pues en serio ¿Quién le estaba dando características de seriedad era él? No yo Ok Ah, pues en serio esto entonces Porque si él está diciendo casa y no sé qué más Bueno A la casa Comenzamos a salir Yo escondida Y yo decía que yo era la amante de un hombre soltero ¿Cómo así? Sí, porque él no me llevaba a ningún sitio Ni salía conmigo A ningún sitio Solamente aquel triste helado A ningún sitio ¿Cómo así? No O sea, pero ya habían ido al Jet Set Habían bailado Ya habían bailado con Sergio No, pero no teníamos nada todavía Se habían besado en el ballet parque Pero ya no teníamos nada No teníamos nada Cuando ya comenzamos a tener algo Ok Cuando ya comenzamos a tener algo Ya lo salían Entonces yo era la parte oculta de Charlie Y un día le dije Si tú supieras que yo tengo ropa más bonita que las pijamas ¿Cómo así? Porque nada más Yo lo veía en pijama Él llegaba a mi casa O sea, que él llegaba a Cuando iba a trabajar No, cuando él iba a trabajar Yo trabajaba mucho Cuando él iba a trabajar Y su trabajo era en la calle Porque él trabaja con En un departamento de promoción De bebidas alcohólicas Entonces él pasaba por mi casa Me veía Y se iba En pijama Entonces yo le decía ¿Pero pijama sexy Charlie o de abuelita? No, pijama No, de abuelita Mata pasión Yo no tengo pijama de abuelita Nunca mata pasión Era sexy En resumen Ese día Que nos volamos La parte de los llantos en Nueva York Ah, no, pero No fue en Nueva York Mi amor No fue en Orlando No fue en Orlando No fue en Orlando Él me escribió para decirme Que él no estaba Comenzamos a hablar Y él me dijo que él no estaba listo Para tener una relación conmigo Ok Yo le dije Yo no estoy de acuerdo Pero te lo respeto Y lo lloré como si se hubiera muerto Como si se hubiera muerto Lo lloré Ya lo sabe Vladimir Lo lloré como si se hubiera muerto Ese viaje fue para Para tener un poquito de distancia Y pensar No, no Yo tenía pendiente Un viaje a Nueva York Por el cumpleaños de Cristal y Ámbar Y nos fuimos para Nueva York Eh Ella dice que no Ah, no Esto es una cosa O sea, de mi propia historia Dice ella Lo que dice Carlos dice que no Lo que dice Soyla tampoco Entonces Teníamos Nosotras Nosotras nos íbamos de viaje Nosotras nos íbamos de viaje Y no Yo estaba sentada en el avión Y él me dijo Me escribió Que tengas un feliz viaje Muchas gracias Porque eso sí O sea, si él dijo que él no tenía una relación No podía tener una relación conmigo Yo jamás establecí Ningún tipo de contacto con él Claro que me dolió Yo no establecí ningún tipo de contacto con él Murió un amigo muy querido Eh Yo creo que ni siquiera nos vimos en la funeraria Era la misa del mes o del año de Junior Tampoco nos vimos en la iglesia Nada, o sea Usted por su lado y yo por el mío ¿Cuánto tiempo duraron en ese Desde ese mensaje de no estoy preparado Hasta que se reencontraron? Y como dos meses Dos meses Y en esos dos meses Bueno, yo le mandé su regalo de cumpleaños Y la amiga decía La amiga de nosotros decía Buscando Él decía Y ella no me va Ella no me va a hablar Y la amiga le decía No te va a hablar Pero ella sabía Porque ella tenía el regalo Entonces le dijo Pasa por mi casa Te dejaron eso Pero hablábamos Si él me hablaba En febrero 14 de febrero Recogiendo a su hijo En la canchita de fútbol Que estaba cerca de la casa Yo me encuentro con él Y le digo Mira, te tengo un regalo Otro Que era Un desnudo de mi espalda Y el señor me dijo Yo no te puedo aceptar ese regalo Charly, ¿qué fue? Espera, espera, espera Yo creo que eso no iba Ok Ah, que eso no iba Pero después de lo del panty En la convención ¿Qué importa el desnudo de la espalda? Porque Es un desnudo de torso Es un desnudo de espalda Pero es de espalda nada más Y me dijo Yo no te puedo aceptar ese regalo Pues perfecto, está bien No hay problema ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podía aceptar eso? Bueno, porque el tipo Lo podemos dejar hablar Porque el tipo es cuadrado ¿Por qué no? Que nos dicen que él puede hablar un poquito ahora Es que eso como que en ese momento Era como too much No, no permitía pensar con claridad No, no ¿Te puso nervioso? Bastante ¿Dónde está ese desnudo ahora? En el baño de mi casa Ah, ok ¿Ahora sí lo acepta? Sí, totalmente No me entiendo El de verdad y el de mentira Comenzamos nuestra relación Como al año y pico Yo conocí uno de tus hijos ¿Me permiten una intervención? Como al año y pico Conocí uno de tus hijos Salía con sus hijos El más pequeño de sus hijos Se enteró que yo era la novia de su papá Cuando teníamos cuatro años juntos Sí Y ¿Cómo terminó esta historia? Bueno, realmente Yo no sé Porque Ah, otra cosa El señor no dormía fuera de su casa Él no amanecía fuera de su casa Entonces él estaba en mi casa Hasta las cinco de la mañana O hasta las seis menos quince Pero el sol le tenía que salir en su cama En mi cama Perfecto Sí, coloca ¿Y hay una razón para eso? Charlie ¿Ya? ¿Más? No, no, no En caso de estudio Señor Jiménez Para los fines de Bankai Pool Según los ciento y pico de personas Que nos está viendo A través de Instagram Live Charlie Y su versión Son la ganadora ¿En serio? Charlie está diciendo la verdad A final En final Lo que les puedo decir es que un día Yo veo como que hay una camisa Hay dos camisas Y a mi casa Empezó a llamar las cosas No Llamé a su hermano Irving Alberti Le dije Irving Este tipo trajo Su gelatina Y el Playstation Para mi casa ¿Qué significa eso? Irving dijo Que lo perdimos ¿Está mudado? De eso hace como que Casi tres años Charlie Casi tres años Tres años y medio Y así Nada Así ha pasado Hubo una vez Hemos tenido Diferencias Claro que hemos tenido Muchísimas diferencias Y hemos tenido pleito Y un día me dijo Yo creo que lo mejor Es que yo me vaya Si te quieres ir Y tú te quedas Como si no fuera contigo ¿Y qué tú quieres que yo haga? Ya una vez Tú me dejaste ¿Otra vez? ¿Qincán? Ya una vez Tú te fuiste Bueno oyentas Al regreso Ah Tenemos permiso Soy la luna Escúchenos Repite Recibiremos Sus preguntas Comentarios Y o sugerencias Y te preguntan Por aquí Charlie ¿Cuál es el código De las pijamas? No 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 No